Te encontrarás con el guía en la panadería Monar a las 5 y 15. La idea es tener 15 minutos para que se coman un desayuno y compren un almuerzo para llevar. El taxi los recogerá en la panadería y los llevará hasta Karate. En el recorrido se hacen paradas de camino para ver animales. Una vez en Karate comienzan a caminar por cerca de media hora hasta llegar a la estación La Liona. Se firma el libro de entrada y se caminan por playas paradisíacas, bosques lluviosos hasta llegar a la estación Sirena. Con suerte puedes ver el atardecer de camino. Una vez en la estación se duchan, la cena es a las 6 de la tarde. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, se hace un recorrido para ver el amanecer y se regresa a la estación a desayunar. Luego del desayuno se empacan las cosas y se ponen en una habitación segura porque el check out es a las 8 de la mañana. Luego se hace un segundo recorrido y tipo mediodía se camina a la playa donde toman el bote hasta Draque. Si no regresan a Puerto Jiménez, Surcos Tours con mucho gusto les ayuda a organizar el transporte del equipaje desde Puerto Jiménez hasta Draque para que no tengan que regresar hasta acá. ¡Gracias!